¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio, acá en el canal soy Pinceladas, ya estamos casi cerca de los 10k gente, si es tu primera vez visitando este canal te invito a que te suscribas porque no tuvo vídeos casi que todos los días de cosas distintas y por allí ya tengo los premios gente de los 10k ya los pedí antes que llegamos a los 10k pues para que no me llegue eso ya que nunca había hecho ningún concurso celebrando ni los 5k ni nada entonces conseguí 100 armas ¿por qué armas y no robots? porque podía conseguir 50 robots pero dije bueno es mejor premiar a 100 personas entonces van a ser las armas Nucleon para que sepan ¿por qué escogí la arma Nucleon? porque me he puesto a ver sus hangares y mucha gente tiene todavía Aoyun y no tiene armas nuevas, tiene Murwar no tienen armas nuevas, tienen Fenrir y no tienen arma nueva, tienen también Natasha he visto también le sirve el arma nueva por allí he visto que la gente tiene Hades entonces dije bueno la Nucleon es una muy buena opción para otorgarle, la otra opción que tenía las sonicas para serles sincero y esa opción no me gusta entonces podéis seguir la Nucleon y cuando estamos cerca por allí de los 10k pues hablo el vídeo anunciando etcétera cómo va a ser el negocio con los predios para que ustedes participen ahora les traigo gente la opción del tifón más letal que conseguí en la combinación más letal fíjense cómo se ve, va bastante, yo tengo la skin acá acuérdense que esta es la cuenta de youtuber pero bueno a mí en lo particular en lo particular con estas armas me parece que se ve más bonito así sí entonces es cuestión de estética no tengo el sandstone para que tengan una idea ustedes ayer no no lo tengo pero se lo tengo a este y lo estoy probando me gusta mucho entonces y vamos a ver la batalla para que ustedes se den cuenta más o menos de qué va esto ya antes de ver la batalla hay gente que quizás no sepa de cómo funcionan estas armas son de 500 metros hacen ese daño 1400 pero son de energía ilimitada el problema es que se calientan y dejan de ser precisas les voy a mostrar esta batalla una batalla que tuve vigente estoy jugando para que sepan la opción de gráficos mínimos y estoy buscando para poder tener una mejor calidad de estabilidad en internet pues realmente el juego lo siento que se ve igual en los gráficos yo lo veo igual y el internet sigue siendo sigue habiendo lag entonces lo veo como que es igual que jugar con la opción que tenía antes de venimiento gente déjenme en los comentarios por favor cuánto cuesta un plan de internet en su país ejemplo estoy obligando para comenzar a hacer directos el próximo año y me cobran por 8 megas 8.5 o 9 algo si era vamos vamos a colocar que 9 9 megas de subida y 9 megas de bajada y me cobran acá en venezuela 80 dólares mensuales mensuales y es ilimitado obviamente el consumo y tiene un reuso no sé si ustedes saben lo que es un reuso puede ser que ustedes tengan un internet de 100 megas pero tengan 200 personas conectadas a ese enlace supuestamente este enlace tiene un reuso de tres personas fíjense acá me encuentro a otro tifón y fíjense que tiene un buen desempeño esta combinación pienso yo que acá me pude ayudar porque tengo los drones chetados y porque tengo curo aquí un y porque tengo, acá el amigo tenía todo MK2, quizás ese amigo no tenía nada de MK2, entonces pienso que quizás eso marcó la ventaja, pero bueno, el Tiffon se defendió bastante bien, contra los enemigos, tuve ayuda de un aliado, pero fíjense que se defendió bastante bien, esto no lo fuese podido hacer si tuviese la Pulsar y la Wasp, la Pulsar y la Wasp están más enfocadas para mapas abiertos y para cambiar, para mantener distancia de 600 mechas, entonces gente, déjenme en los comentarios cuánto cuesta su plan de internet, y si es de rehuso, también me interesa saber eso, porque el internet dedicado cuesta muchísimo aquí, 10 megas, 350 dólares, entonces es demasiado dinero, cuando le digo dólares, son dólares americanos, si, por favor, me lo dejan, no me lo dejen en su moneda, porque no voy a saber cuánto cuesta, déjenme más o menos lo que ustedes piensen que vale en dólares, si son pesos mexicanos, pues lo que cuesta en dólares, bueno, si son pesos colombianos, si sé, porque donde yo vivo, todo se maneja con pesos colombianos, acá no existe el bolívar, que es la moneda de Venezuela, todo el mundo es pesos o dólares, pero más que todo es pesos colombianos, y si son pues, de Argentina, creo que también tienen pesos, me lo dejan aquí, más o menos cuánto serían en dólares, estoy buscando la opción, a mí me parece muy cara, pero bueno, no sé cuánto cuesta eso en otros países, fíjense lo bueno que se maneja este tifón en materia de daño, yo me iría a sacar un tifón con 4 automizers, de verdad gente, lo veo difícil, lo veo difícil, porque la van a nerfear, entonces si ustedes son free to player, yo les digo, bueno, si tienen un tifón, por qué no, agrígense a tener 4 automizers, pero no tengan más, no tengan cuaca, no tengan nucleón, porque no va a valer la pena subir tantas armas de la misma meta, ojo con eso que se lo estoy diciendo hoy, para que dentro de unos 5 o 4 meses, ustedes no estén tristes, molestos, enfadados por el nerfeo, acá saco al amigo este, déjame acá un momento, al amigo este, Mercury, ya tengo la, déjame ver cómo se llama bien, Biomecanoid, Biomecanoid debe ser algo así, fíjense cómo es de preciso el disparo, fíjense, fíjense ustedes aquí, súper, súper, preciso gente, de verdad que es una locura, no le tengo el sandstone a este robot, pero fíjense lo preciso que es, de verdad que esta arma, ya que la van a regalar en el evento de Navidad, sí, con las misiones y todo eso, en verdad que sí vale la pena, muy buena gente, traten de hacer todas esas tareas, yo en verdad no he tenido tiempo, yo estoy, déjame meterlo en mi cuenta gratuita, yo estoy para decirles, en qué, en qué, en qué actividad estoy, a ver, si ven que le gané el Minos, no fue solamente el Mercurio, también que sería ayuda de otro titán, me imagino, por atrás, el Minos es muy bueno, muy bueno, pero lamentándolo mucho solo, no es tan bueno, yo estoy gente, en la tarea, del evento, la que uno se gana, 200 de oro, creo que es la 3, aquí dice la 3 de 10, pues estoy allí, tratando de jugar, un poco más, gente, a ver, déjenme en los comentarios, en qué tarea van ustedes, y qué tan complicado, le ha padecido este evento, hasta el momento, no me ha padecido a mí tan complicado, pero no he avanzado más, así que, no tengo idea, cuáles son las tareas, que vienen a futuro, a ver si, se complica la situación, estoy viendo, este, este robot, si tiene, el piloto nuevo, que se llama Sandstone, entonces, digan ustedes, si ven, alguna diferencia, lo único que ustedes, van a sentir de diferencia, para que, sepan de antemano, es, es que se calienta, un poquito, más lento, pero vale la pena, gastarse, un Sandstone, si ya tienes otro piloto, bueno, yo ejemplo, ya tenía el piloto, del Mercubi, en esta cuenta de YouTube, obviamente, que a mí me lo regalan, pero si yo tuviese, mi piloto, en mi cuenta, vale la pena, cambiarse por Sandstone, de pana gente no, ahorita no, quizás, cuando las nerfeen, sí, o sea, porque ya van a estar nerfeadas, pero en este, preciso momento, no, no le siento, mucha diferencia, ni le veo necesidad, me parece un gasto, innecesario, el Sandstone, entre la que, pues, si tú eres súper competitivo, free to win, obviamente, que todo, todo vale la pena, pero si tú eres free to pay, no, no te diría, ve por eso, porque yo no, si yo no le siento nada, no se siente mucho la diferencia, sino un poquito, que se calienta menos, pero eso es todo, eso es cuestión de ir acostumbrándose, a los tiempos del arma, y ya, si, bueno gente, espero que les haya parecido interesante, mi opinión acerca, de esta combinación con Antifone, déjenme en los comentarios, qué tal le parece el premio, de la 100 Nucleon, le parece un buen premio, en verdad que 50 robots, existió esa posibilidad, pero quiero darle premios a más personas, entonces hayan 100 armas, entonces bueno gente, ya finalizó la batalla, nos vemos en una próxima oportunidad gente, no se los olvide suscribirse, y regalarme un like, eso me ayuda muchísimo, 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 vamos a ver el resultado final, y acá está, no me salga gente super, super, super chistada, no vi los perfiles, pero, lo que todos sean campeón, y maestro, entonces gente, bye bye,